Latente Latente está el momento, aquel que nos amamos Pero yo siempre siento, que te amo mucho más Dorados sentimientos, ternuras y promesas Cumplidos juramentos de amar y más amor Dorados sentimientos, ternuras y promesas Cumplidos juramentos de amor y más amor Y aquí en mi corazón está Y estará siempre la inmensa llama de mi amor Que es mi ilusión, por eso yo te pido Que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte, cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestras almas, nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío, cuidemos, cuidemos Por eso yo te pido, que nuestro amor cuidemos Cuidemos, juntos hasta la muerte Cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestras vidas, nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío, cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos